Con la contingencia que se está viviendo por el coronavirus, se deben de mantener ciertas medidas de higiene en los hogares, para con ello evitar un foco de infección. Actualmente, lo más recomendable es la desinfección en el hogar, haciéndolo principalmente con cloro, pero el mezclar este detergente con otros productos podría ser perjudicial para la salud en algunas personas, ya que este, si no se utiliza correctamente, puede provocar alergias o salpullido, entre otras enfermedades. Las reacciones pueden ser muy peligrosas, pueden gasificar, si la usan para las manos, como unos productos, remedios que inventan, que suavite el cloro y vinagre y no sé qué tantas mugres, eso no es conveniente, desde luego existen varios productos para desinfectar manos, superficies, verduras, varias cosas que no corren peligro. El tener sanitizado cada rincón de la casa evitará que se presente una proliferación de alguna plaga, y más ahora con la situación que se está viviendo por la contingencia. El cloro es el principal detergente líquido que ayuda a mantener las áreas de la casa limpia y libre de bacterias. La Secretaría de Salud recomienda su uso en los hogares para con ello combatir el virus. Las desinfecciones ahorita por la situación esta, entonces es muy importante desinfectar las casas, tanto las manos, bactericida, para controlar y prevenir un poco el coronavirus. Con imágenes de Óscar Ruébano y edición de Guillermo Ruébano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.